Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprendo El porqué de tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame por un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme, quiereme hasta la locura Y así sanas la amargura Que estoy viviendo por ti Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprendo Porque de tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti ya estoy contenta Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Y así sanas la amargura 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 No hay nada más profundo Y así serás la maragura que estoy viviendo por ti. Gracias por ver el video.